Los que sí van a tener también una fortuna importante esta semana son los del fútbol base, porque han conseguido convenios, unos convenios que se han firmado por parte del Ayuntamiento de Algeciras y que van a beneficiar, como decimos, al fútbol base. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, presidió la reunión de la Junta de Gobierno Local donde se han aprobado, entre otros asuntos, diferentes convenios en materia de deportes. De esta forma, se ha aprobado el convenio entre la Delegación y el Club Deportivo Amigos del Fútbol por importe de 1.961 euros en concepto de gastos federativos y seguros deportivos, así como la Asociación Algecireña de Fútbol Base para la Adquisición de Material Deportivo y Gastos Federativos por un valor de 25.000 euros. Bueno, pues continuando con esta línea de trabajo y apoyo con el fútbol base, en este caso, en esta Junta de Gobierno se ha aprobado la justificación con el convenio de la Delegación de Deportes y, en este caso, con el Club Amigos del Fútbol, donde se han justificado los gastos federativos y los seguros deportivos. Nos estamos refiriendo a la Escuela de Fútbol Base, la cual entrena en las instalaciones deportivas de la Amenacha y, a su vez, ha sido aprobado también el convenio de la Delegación de Deportes y, en este caso, la Asociación Algecireña de Fútbol Base. Una vez más, volvemos a mostrar nuestro apoyo y nuestro trabajo diario de la mano con el fútbol base. En este caso, este convenio recoge un importe de 25.000 euros, donde se va a justificar, en este caso, la adquisición de material deportivo, los gastos federativos y el transporte de todos aquellos clubes, en este caso, los conocidos clubes de barriadas. Además, aprovechando la ocasión, sí me gustaría pedir disculpas en este sentido por las molestias que estamos generando a la hora de la realización de los campos de césped artificial. En este caso, el campo de los pastores, el campo de Ignacio Villaverde, el cual ya han empezado sus obras y que, por desgracia, tendremos que trasladar a esos niños a entrenar en otros campos que no son los suyos. No hay mal que por bien no venga, nunca me lo he dicho, y, por supuesto, vamos a tener un poquito de paciencia, que en breve tendremos tres nuevos campos de césped artificial para el disfrute de nuestros niños.